Paseña te invita a descubrir los nuevos motivos de orgullo. Orgullosos de lo que podemos hacer. ¡Boliviano de Oro! Considerado uno de los padres de la cultura boliviana, promotor de festivales nacionales con impacto internacional, hoy conoceremos parte de la historia de Marcelo Arauz. Marcelo Arauz Lavadens es un gestor cultural, mecenas y director de festivales que ha hecho florecer la cultura en Santa Cruz y Bolivia, creador de la Casa de la Cultura, centros culturales de barrios y festivales nacionales e internacionales. Es uno de los nombres más importantes de la cultura boliviana del último medio siglo. La cultura es el alimento del alma y los pueblos que tienen cultura son pueblos que uno puede confiar, porque hay gente que disierne, que piensa, que escoge, que tiene criterio. El arte y la cultura son parte importante en su vida. Desde muy joven dedicó tiempo a organizar grupos de danza y teatro. Alguien tenía que dedicarse a la cultura en Santa Cruz porque hacía falta. Ese fue el motivo por el cual yo me dediqué ya alma, vida y corazón. Para su familia es un orgullo nacional, ya que su aporte a la cultura es digno de admirar. Un orgullo muy grande para toda la familia. Siempre fue muy creativo y muy buscando cosas buenas para leer. Es una hormiga incansable, nunca ha dejado de trabajar por la cultura y ese es un ejemplo para nosotros magnífico. Todos nosotros nos sentimos orgullosos de su trabajo, su labor que ha desarrollado por Santa Cruz y por Bolivia entera. Marcelo Araúz siempre buscó llenar necesidades. Creó el festival Misiones de Chiquitos para ayudar a difundir la música barroca que se encontró en las restauraciones de los templos y cuando se necesitó una orquesta y coro para tocar esa música, ayudó a crear Urubichá. Fundó, creó y dirigió la Casa de la Cultura Raúl Otero Rech. Y es un ícono no solamente de la cultura boliviana, sino cruceña. Cuando el municipio se apropió de la Casa de la Cultura, junto a Alci Despareja, Cecilia Kenin y René Jogesteins crearon la Asociación Pro Arte y Cultura, la organización que impulsó los festivales internacionales de Santa Cruz. Es una persona que sin ella no se puede entender el presente cultural actual de Santa Cruz y de Bolivia. Está involucrado en los distintos movimientos culturales, en los distintos movimientos artísticos. En el campo de la música y el teatro, es director del Festival Internacional de Música Barroca y Renacentista Misiones de Chiquitos. Y el Festival Internacional de Teatro Santa Cruz de la Sierra. Y Marcelo, indudablemente, fue el gestor de los mayores proyectos cruceños. Y lo que ha hecho por los artistas, por toda la gente alrededor de la cultura, hace que sea lo que es, indudablemente, una persona, un boliviano de oro. Con mucho esfuerzo y trabajo desinteresado, consolidó importantes festivales de danza a nivel nacional. Es uno de los primeros baluartes del impulso de la actividad cultural regional. Impulsaron en la actividad de las danzas folclóricas. Su pasión por el arte lo llevó a promover la creación de centros culturales en diferentes lugares, donde el talento de muchas personas logró mostrarse. Él ha puesto su vida y su patrimonio al servicio de la cultura. Por su trayectoria y aporte a la cultura, obtuvo reconocimientos importantes, que lo hacen símbolo de admiración para otros artistas y la población. Todos nosotros los artistas le estamos muy reconocidos. La Casa de la Cultura hizo mucho por el taller de artes visuales. Por ser un pilar importante y fundamental en la cultura boliviana, por ser el promotor de festivales nacionales e internacionales, Marcelo Araúz es un... Boliviano de oro. 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 Paseña te invita a descubrir los nuevos motivos de orgullo. Orgullosos de lo que podemos hacer.